Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tu no te vas a quitar Lo que me guste y que tú te juJ le vas a llevar todos los biquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Ella se cala, tapa la esquina